Tengo lobo Tengo la oportunidad de conocerte Tengo la dicha de poder sentirte Tengo el privilegio de contigo hablar No te dejaré si no me bendices Hasta puedo ver callar el alba No te dejaré si no me bendices Hasta puedo ver callar el alba No te dejará mi corazón Hoy que puedo ver tu propósito No te dejará mi corazón Hoy quiero sentir tu bendición Pon en mí tu amor Pon en mí tu pasión Pon en mí tu bendición Como lo hizo Jacob No te dejaré vivo Para adorar tu nombre Oh Jesús yo vivo Para adorar tu nombre Oh poderoso Rey del Universo Rey del Universo No te dejaré vivo No te dejaré vivo Tengo la oportunidad de conocerte. Tengo la dicha de poder sentirte. Tengo el privilegio de contigo hablar. Pon en mí tu amor, pon en mí tu pasión, pon en mí tu bendición, como lo hizo Jacob. No te dejaré vivo para adorar tu nombre, oh Jesús, yo vivo para adorar tu nombre, oh Poderoso Rey del Universo, Rey del Universo. Vivo para adorar tu nombre, oh Jesús, yo vivo para adorar tu nombre, oh Poderoso Rey del Universo, Rey del Universo. Vivo para adorar tu nombre, oh Jesús, Rey del Universo.